Hoy al Grito de Puerta y su sección Nobleza y Herradura se presenta desde Arizona de Avangares con Don Rubén Pacheco de RP Fierro, aquí precisamente en Avangares donde vamos a hablar un poquito sobre lo que es el caballo ibero y vamos a analizar algunos de los caballos iberos que tiene Don Rubén. Don Rubén, buenos días para el Grito de Puerta. Don Roberto, muchas gracias, muy agradecido por la oportunidad que nos dan al caballo iberoamericano de poder compartir con ustedes lo que son ese magnífico caballo que hace mucho tiempo decíamos que era el caballo del futuro y hoy podemos darnos el gusto de decir que es el caballo de hoy. En Costa Rica desde hace mucho tiempo se mezclaban caballos andaluces con caballos criollos, con caballos peruanos y ya se había dado desde hacía mucho tiempo un caballo con mayor tamaño, con movimientos tan bonitos como los que era nuestro caballo criollo y con la belleza del caballo andaluz. Sin embargo, nunca se había fundado una asociación del caballo para dedicarse exclusivamente a criar y definir de qué tipo de caballo queríamos, qué andábamos buscando. Y en 1990, 91, un grupo de criadores de caballos costarricenses de paso que creían en ese nuevo caballo fundaron la asociación costarricense del caballo iberoamericano. Don Rubén, ¿qué características tiene el caballo iberoamericano? ¿Cómo identifica a un caballo iberoamericano? Belleza y movimiento. Dinamismo, energía, personalidad. Yo diría que son características claras. Es una mezcla clara entre nuestro caballo criollo de movimientos contundentes, de grandes movimientos, tanto de posteriores como de anteriores, y de el caballo andaluz en esa belleza morfológica que tiene y esa fortaleza muchísimo más grande. ¿Qué hemos sacado con el caballo iberoamericano? Pues caballos del orden de 60, 61 pulgadas comparado con el caballo criollo que medía 57, 58 pulgadas. Este, un caballo que ya hemos llegado a tener los mismos movimientos que tiene el caballo criollo. Y con una belleza morfológica, pues como es el caballo andaluz que a todos nosotros no permitimos o no queremos que los caballos sean pintados, los nicheles, no los aceptamos para ir mejorando la fijación de la pigmentación. No aceptamos caballos que sean muy curvilíneos, nos gusta más el caballo rectilíneo. Buscamos los cuellos largos, bonitos, fáciles de poder tomar, que pueda realmente colocar su cabeza en una vertical adecuada para que el caballo conserve esa belleza. Grandes movimientos, buscamos un animal de grandes movimientos, de los posteriores que los meta y que los levante, que tenga pistoneo, e indiscutiblemente de los anteriores que levante esos brazos de esa forma tan linda como nos gusta, que levanten y que se muevan nuestros caballos. Entonces, básicamente todas las capas son aceptadas. Le diría que son las características más importantes del caballo iberoamericano. Estamos ahora con Gigante, nos roban un caballo de características muy especiales, pero además yo quiero resaltar aquí el color alazán, que tanto se ve en su ganadería. Háblenos sobre todo de eso, don Rubén. Bueno, usted sabe que hay una anécdota interesante. El color alazán es un color que en España por mucho tiempo no registraron. Cualquier caballo que tuviera ese color no era registrado. Sencillamente tengo entendido, sin poderle garantizar que lo que le voy a decir sea cierto, es que consideraban que eran características del caballo árabe. Y entonces, como España estuvo bajo el dominio árabe por 800 años, ellos automáticamente descalificaban ese caballo. A mí me gustaba tanto el color y hace muchos, muchos años me preocupé por eso. Yo le compré a André Garnier un caballo alazán y don Luis de Cárdenas me regaló un caballo que se llamaba Prodigioso. Fundamentalmente es el caballo que más crías yo le he sacado y es la base de nuestra ganadería. Y él me lo regaló porque no lo podía registrar. Me lo regaló al destet, caballo que venía de ambicioso. El color alazán, entonces yo me preocupé y le hice una solicitud a la Asociación de Caballos Español de Costa Rica. Le dije, ¿por qué no puedo registrar mis caballos? Hice la solicitud y la solicitud la mandaron a España. Y créalo usted o no lo crea. Es posiblemente, mis dos caballos fueron los dos primeros, o de los primeros que se registran con el color alazán. En el Stock Book de España. Y así nace, ese es un color bastante difícil de conseguir. Los colores negros y los colores alazanes son difíciles de fijar. Y yo tengo muchas yegos y caballos alazanes. Posiblemente aquí tenemos unos 25 o 30 animales de color alazán. Hemos vendido muchos, se han ido muchos para México, para Panamá. Lo que es más fácil de conseguir es el tordo blanco. Este es un caballo de cinco años. Esperamos poderlo llevar a la nacional el año que viene, en febrero. Caballo que ha ido desarrollándose mucho. Mide casi 63 pulgadas, lo que es muy grande para un caballo americano. Definitivamente le doy las características de su padre. Pero un caballo, casi que en la foto de este, es como estarlo viendo. Se parece mucho. Hablemos de la parte del caballo iberoamericano que hereda del costarricense de paso. Sobre todo la palabra costarricense de paso. ¿Hereda la suavidad de paso del costarricense? Bueno, como todos, en su gran mayoría sí. Y eso es lo que se busca, es un caballo de paso. Yo le diría que sí, es un caballo de trote. Pedimos que sea trote, no es un caballo de pasichote, ni de ambladura, ni cosas por el estilo, ni paso fino. Tiene que ser trote definitivamente bien marcado. El trote, a veces algún caballo puede ser un poquito más pesado o menos pesado. Pero indiscutiblemente un caballo con el cual puede andar una, dos o tres horas. Yo le diría que tienen la suavidad del caballo ibero, del caballo criollo. Y preferiblemente eso es lo que se busca, del caballo costarricense. Yo le sigo diciendo caballo criollo porque así fue como nació. Y yo fui criollista. Yo tuve muchos caballos y la base de mi ganadería es mucha, basada en caballos reconocidos enormemente como Choyano, el cual usé mucho. En Niguas, tengo algunas bases de Niguas. Entonces ha sido muy interesante una combinación de caballos. ¿El caballo español hereda la aptitud para la alta escuela? Esa es una buena pregunta. Yo creo que la alta escuela es algo que tiene que irse desarrollando con la doma. Indiscutiblemente, muchos de nuestros caballos tienen la aptitud por tamaño y condiciones físicas o morfológicas que le permitirían meterse dentro de la alta escuela. Sin embargo, lo estamos desarrollando más como un caballo de paso para exhibir, para disfrutar. No hemos dedicado ese caballo todavía a eso. Sin embargo, varios entrenadores y varias personas han tomado algunos de estos caballos. Ya hemos visto a Ricardo Rojas hacer exhibiciones con caballos iberoamericanos en donde él, de alguna forma, comienza a extender los animales dentro de los conceptos de la doma clásica. Y es muy bonito ver lo que él logra con sus caballos. Yo creo que ese es un concepto más de doma y algunos de los caballos tienen la aptitud para eso. ¿Condiciones para inscribir un caballo iberoamericano en la asociación? ¿Cuáles son básicamente? ¿Qué tanto o por ciento de raza de cada lado? Bueno, el caballo iberoamericano tiene que tener un mínimo de un cuarto de sangre español, de pura raza español. Eso quiere decir que un 25 por ciento de su sangre tiene que ser. Originalmente se mantuvo como ideal un caballo que fuera cinco octavos español, tres octavos costarricense de paso. Hoy día ya estamos comenzando a catalogar, viendo ya que se están comenzando a crear caballos entre ellos mismos. Ya son iberos con iberos. Hace mucho tiempo, por ejemplo, en esta ganadería ya casi no usamos caballos españoles. ¿La asociación permite inscribir caballos por fundación o solamente caballos por el linaje que traen? La fundación se permite. El requisito es el mínimo del cuarto de sangre. Puede ser con un caballo criollo, un español o una peruana. Consideramos que cuando lleguemos a más o menos 3.000, 3.500 ejemplares ya vamos a cerrar la fundación. Los teléfonos de la oficina son 2231-1413. ¿Cuántos caballos iberoamericanos existen debidamente inscritos aproximadamente? Espero que mi memoria no me falle, pero andamos alrededor de 2.600, 2.700 caballos en este momento. Don Rubén, muchas gracias por atendernos en este programa y también para hacer la despedida y el cierre de este programa. Recordarles que en el siguiente programa, Valga la Redundancia, vamos a tener ya más sobre esos caballos, ya detallando de uno en uno sus mejores caballos. Va a ser un gusto recibirlos de nuevo, así es que cuando usted guste, don Roberto, muchas gracias por la oportunidad. Y que todos disfruten su programa, los felicito. Realmente hay que ver a esos hombres valientes montando toros como he tenido oportunidad de ver algunos. Y espero acompañarlos ocasionalmente a esas lindas fiestas que generan ustedes para todo Costa Rica. Muchas gracias.